El director provincial de salud de la provincia de Hermanas Mirabal habla de los criadores de peces en la provincia de Hermanas Mirabal y que esto puede traer criaderos de mosquitos y que puede entonces causar el dengue. Él habla al respecto y vamos a escucharlo. El tema con los criaderos de peces que se han dado en diferentes puntos de localidades de esta provincia no es tanto por el criadero de los peces per se porque donde existen peces ellos se comen las larvas de los mosquitos o sea que no hay riesgo de propagación de este tipo de enfermedades como el dengue la que transmiten los mosquitos. El asunto está en los objetos que tienen en el entorno dentro del mismo negocio porque por lo general es para negocio que crían estos peces. Entonces no tratan bien las aguas, lo dejan con gomas, dejan agua estancada que es en ese caso lo que produce el riesgo. Por lo tanto en esos casos cuando se nos presentan denuncias aquí en la oficina de ese tipo esto se investiga por el Departamento de Salud del Ambiente se verifica y se eliminan todos los criaderos de mosquitos para evitar el riesgo de transmitir el dengue. Ya en este caso si una persona, la persona que tiene el criadero, el dueño entonces se le hace una notificación formal para que elimine todos estos objetos y cuando se vuelve a visitar en una semana, si no lo ha realizado entonces si se procede a tomar medidas para la eliminación. No, no es así. No es así. Es que no es un asunto de fumigación porque si los criaderos están ahí, tú fumigas hoy y mañana te están haciendo nuevos mosquitos. O sea no se trata de fumigar, se trata de eliminar todo lo que elimine agua, toda el agua estancada que por lo general tienen botellas, tienen gomas, tienen neveras volteadas hacia arriba llenas de agua que en ese caso son las que por la acumulación crean los russarapos que es lo que se les pide a ellos que eliminen. Ya entonces, como estamos hablando de que son personas que han tomado esto como sustento si no cumplen con las medidas necesarias para evitar el bloqueador de mosquitos ahí dentro entonces si se procede a notificar a las instancias correspondientes para la eliminación ya forzada de este tipo de negocios. En estas tres semanas que estamos del 2020 siguen apareciendo los casos, casos que incluso se han confirmado de predominio en el municipio de Salcedo. Esto ha variado un poco, antes era el municipio de Villatapia pero en Villatapia no hemos tenido casos en las últimas semanas. Estamos teniendo un promedio de cinco casos que se notifican de diferentes comunidades. Para esto estamos en una intensa campaña educativa con las escuelas, con las juntas de vecinos para entonces luego de que se realicen las orientaciones, trasladarnos a la comunidad en una acción de eliminación de criaderos, de fumigación en el entorno donde se ha presentado un caso confirmado y de la concientización de la población, que es lo más importante. Sobre que todos los recipientes que tengan agua tienen que ser tratados adecuadamente con cloro untado por encima del nivel del agua, correctamente tapados y evitar cualquier objeto en el patio. Que en esta temporada, sobre todo de lluvias, pues se llenan de agua y ahí se producen los quederos de mosquitos y tienden entonces a producir aumentos de este tipo de enfermedades. Por lo cual no representa ningún riesgo pero que... ...del director provincial de salud, el doctor Joel González, con relación a este tema tan importante. ¡Suscríbete al canal!